Duborín Natalio, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes en el día de hoy. Inicialmente queremos contarles que ya se viene la Semana Santa, la Semana Mayor, tiempo en el cual también tendremos actividad deportiva, y por eso el reencuentro de futbolistas sonsoneños es noticia, aquí en Sonson TV Noticias. Con la participación de más de 60 futbolistas sonsoneños, muchos de ellos que integraron la selección Sonson y que ahora viven en otras ciudades, se realizará en el marco de la Semana Santa un reencuentro futbolístico para deleite de toda la población sonsoneña. El día 31 de marzo, sábado santo, tendremos el reencuentro de las glorias del fútbol de Sonson y las colonias y las diferentes colonias, gente que pasó por nuestra selección de fútbol, tenemos invitados desde los más veteranos hasta los más o menos, por decir algo, de 40 años en adelante. Esto lo realizaremos en el Estadio Tururrea Hernández a partir de las 11 de la mañana. Habrán muchas sorpresas, invitar a toda la comunidad sonsoneña, a todos los sonsoneños que en épocas pasadas nos acompañaron a esos eventos tan grandes que representamos nosotros, nuestras selecciones, copas interdepartamentales de fútbol, intermunicipal de fútbol. El evento deportivo también tiene el objetivo de incentivar a los deportistas juveniles y población sonsoneña en general para apropiarse y generar sentido de pertenencia por Sonson. Ese día van a ver muy buen fútbol, van a ver muy buen fútbol, se va a jugar un cuadrangular y van a ver muchas sorpresas para toda la gente que viene de afuera a acompañarnos y para que la misma gente de Sonson vuelva y recuerde los buenos futbolistas que pasaron por esas elecciones donde a nivel intermunicipal representamos muy bien a nuestro municipio, adoramos la camiseta de nuestro municipio, que estos muchachos jóvenes que hoy en día van a representar este municipio sientan que escoges en ese escudo, besar ese escudo, porque yo sé que ellos lo van a sentir. Ahora ellos tienen muchas oportunidades a nivel futbolístico, tienen Copa Imer en las categorías menores, entonces hay muchos eventos donde el joven puede divertirse y donde el joven puede representar muy bien a nuestro municipio. Después del evento de este año, este certamen espera institucionalizarse cada año para continuar generando buenas prácticas deportivas y amor por el municipio. Ese sería el objetivo de que esto quede institucionalizado, con el apoyo de otras personas, van a llegar más personas, vamos a involucrar muchas más personas, involucrar a las colonias, que las colonias se mezclen con este evento, que este evento yo sé que va a ser maravilloso y yo sé que los que no pueden estar, el año entrante van a estar, si aquí habemos más de 60 personas, el año entrante quieren 120, 150 personas, yo me doy la pela y hacemos otro evento mucho más grande.